A ver si eres digno de llamarte duelista. ¡Ah! Así que estás activando una carta de concurso. Capito número 4. ¡Acabo mi turno! ¡Ah! ¡Eso duele! ¡Ah! ¡Eso duele! ¡Ah! ¡Así que estás activando la carta de Kung Fu! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! ¡Eso duele! ¡Ah! ¡Eso duele! ¡Acabo mi turno! ¡Eso es imposible! ¡Ah! 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 No creas que esto acaba aquí. ¡Me vengaré! ¡Eso duele! ¡Eso duele! ¡Eso duele! ¡Eso duele!